De nueva cuenta, las fuertes lluvias provocaron que la calle Ruiz Cortines, en donde se está llevando a cabo la construcción del distribuidor vial Caribbean, se convirtiera en una laguna. El día de ayer en dicho sector, el agua se acumuló debido a la falta de un eficiente sistema de drenaje pluvial, lo que provocó que negocios y domicilios ubicados sobre esta transitada calle quedaran prácticamente bajo el agua. La falta de información y la imprudencia de algunos automovilistas provocó que quedaran varados en medio de la laguna, ya que sus unidades sufrieron fallas mecánicas producidas por el agua, ya que el nivel de profundidad era bastante considerable. Momentos después de terminar las lluvias, el nivel del agua fue bajando poco a poco, por lo que la mañana de hoy se pudo apreciar en dicho sector que solo quedó lleno de tierra, lodo y algunos charcos, los cuales siguen siendo el dolor de cabeza para los automovilistas, residentes y piatones que tienen que transitar por esa calle para poder llegar a los lugares donde se dirigen. Vecinos del sector piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que estas inundaciones no se presentaban de forma tan seguida como está pasando actualmente, por lo que dicen que la principal razón por la cual pase esto se debe a la construcción del nuevo embovedado el cual no se da abasto. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.